Con el auspicio de Elfec, Mundo Dental, Víctor Hugo, Hairdresser y Tío Rico, presentamos A todo terreno Más adelante, en el sector Que Día, Urubolago Escondido realiza la apertura de sus oficinas en Cochabamba En el sector de La Publinota, Pío Rico piensa en sus trabajadores realizando talleres En el sector Viajemos, continuamos con el recorrido por San Pedro de Buenavista Y en esta ocasión conociendo la laguna de Huilacota y sus ruinas Esto y más en A todo terreno Tenemos el cuidado de equipar y uniformar correctamente a nuestro personal En todas las áreas de trabajo El usuario tiene el derecho de exigir la credencial de identificación El uniforme y el equipo de nuestros funcionarios son claramente identificables Verifique que los datos y la fotografía de la credencial coincidan con el bordado de la ropa Y el carnet de identidad del funcionario Elfec, crecemos con energía Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad Can we, we keep, keep each other company, oh, maybe we, can be, be each other's company, oh, company Let's end each other's lonely nights, be each other's paradise Let's end everyone Música Fío Rico, Fío Rico Fío Rico, Fío Rico Compartiendo el sabor y la paña Fío Rico, Fío Rico Oferta solo por el mes de mayo Visítanos, Edificio Santa Ana Avenida América y Libertador Lado Banco Mercantil Santa Cruz Oficina 3 Fortaleza en Concierto Recordando los mejores éxitos y nuevas propuestas Un concierto inolvidable Con buena música de nuestro acervo nacional Hay caserita, orgullosa y desconfiada Cuando fui a Chayanta Conocí una chorita Forjaremos el futuro Cambas, glorias, todos juntos Invitados especiales Desde La Paz Ballet Folclórico Sendas Bolivianas Tincus Alma Boliviana Cuerpo de Baile del Centro Cultural Fortaleza Y mucho más Gran presentación Miércoles 7 Y jueves 8 de junio En el Teatro José María Chá Desde las 19.30 horas No te lo pierdas Fortaleza En Concierto En Concierto It goes electric Wavy When I turn it on All through my city All through my home We're flying up No ceiling When we in our zone I got that Sunshine in my pocket Got that good soul In my feet I feel that hot blood In my body And it drops Ooh I can't take my eyes Up of it Moving so phenomenally We're more like The way we rock it So don't stop It's under the lights When everything goes Nowhere to hurt When I'm getting you close When we move Well you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance I feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do Muy buenas tardes amigos Bienvenidos Esto es A Todo Terreno Bueno así arrancamos Hoy Jueves Jueves ¿Qué pasa no we? Es que me subí con la semana No sé Ando Víctor Hugo Para lo que necesite señor Señorita caballero Maquillaje Peinados ¿Qué más tenemos? Barbería Spa Prácticamente todo lo que necesitan Para estar bello en estas épocas En la avenida Santa Cruz Casi Aniceto Padilla Los teléfonos los tiene A pie de pantalla Reserve ahora señores Porque en Víctor Hugo Son tan capos Que está totalmente copada la zona Así que llámenme por favor Y además tiene parqueo Para que toda la gente pueda Y un conejo Y un conejo Cualquier tipo de embellecimiento Además que tienen sus pequeños packs Que están con unos narajitos Súper delis El 2x1 También tenemos que agradecer A quien se encarga de vestirme todos los días Me refiero a Music Chic Hoy me vine en un tono negro Con detalles Puedes ver Transparencia Con color piel Que se ve muy bonito También El Music Chic Se encuentra en la avenida Heroinas Entre 16 de Julio Oquendo En la Acera Norte Los números los vemos En pie de pantalla Para que usted recabe Mayor información Así arrancamos el programa Si arrancamos Tomamos asiento Por favor Selmayra Vamos a comenzar señores La anterior semana Estuvimos hablando De Urubó Lago Escondido Pues ahora inauguró Su oficina en Cochabamba Veamos Después de haber concluido Con éxito La participación En la Feria Internacional De Cochabamba Condominio Urubó Lago Escondido Esta mañana Realizó la apertura De las nuevas oficinas Que estarán disponibles Ahora ya En nuestra ciudad La verdad que estamos contentísimos Cochabamba Nos ha tratado muy bien Estuvimos en la feria Nos fue muy bien En la feria Y ahora Como les prometimos Estamos con presencia Permanente Acá en la ciudad Con estas hermosas oficinas Que estamos Ahora lanzando A la prensa Y al público ¿Para qué? Para que el cliente Acá en Cochabamba Se sienta seguro De la inversión Que tenemos Hemos traído Toda la comunicación Ha venido gente De la alcaldía A darnos respaldo legal Entonces estamos Con todo Lago Escondido Se ha venido A quedarse acá A la ciudad de Cochabamba ¿Las oficinas Acá en Cochabamba Van a tener Los mismos servicios Que tenemos Allá en Santa Cruz? Claro que sí Aquí tenemos Aquí podemos firmar contratos Podemos cerrar ventas En realidad Tenemos sala de atención Al cliente Vamos a tener Pantallas para proyectar Video Uruguela Escondido Se caracteriza Porque todas las imágenes Que presenta Son imágenes reales Del proyecto Entonces eso Constituye una ventaja Para el cliente ¿Por qué? Porque puede venir Puede conocer Y si es que quiere invertir Inclusive puede ir A visitar el proyecto La invitación A la gente Gonzalo Para que pasen Y conozcan las oficinas Y también los proyectos Y todos los servicios Que ahora van a poder tener Creo que sí Como le decía Estamos aquí en la avenida Pando A media cuadra de la Recoleta Diagonal a los seguros Visa Y los invitamos Vengan a conocer Sin ningún compromiso Vengan Infórmese Es uno de los proyectos Con inversión garantizada Tenemos todos los papeles al día Y si también usted Está por la ciudad de Santa Cruz Pues vaya a visitarnos Al Uruguay Open Mall Al cuarto anillo El proyecto urbanístico Fue aprobado Según ley municipal 14 quebrado 2016 Debidamente registrado E individualizado En derechos reales Lo que brinda La seguridad jurídica Que necesitan los clientes Al invertir Sin ningún peligro Evidentemente Me gustaría comentar Sobre la organización Lago Escondido Que se hizo Todo el procedimiento Municipal Para su aprobación Está legalmente aprobada Y invitarle A toda la gente De Cochabamba De todo el país En realidad Que vayan Inviertan Es un lugar seguro Y más que todo La legalidad De la documentación En el municipio Contamos al 100% Está tanto en la inscripción Derechos reales Todo digamos Y nosotros siempre Como municipio Vamos a respaldar A todos los inversionistas Que quieran invertir En todas las urbanizaciones De nuestro municipio Nosotros como Apoyo a abogados Y consultores Y además como RIMAX apoyo Hemos definido Trabajar en este proyecto Porque vemos Que tiene todos Los documentos en orden Y vemos que En Cochabamba Ha quedado mucha gente En la Feicobol Con ganas de comprar un lote Y ahora los hemos invitado Para que ven A la oficina Va a estar disponible Tanto la nuestra Como la de aquí Urubó Lago Escondido Urubó Lago Escondido Un condominio cerrado Con paisajes únicos Diseñado para estar En armonía En espacios De áreas verdes Y de esparcimiento Yo me apunto Para los terrenos Estuvieron en Feicobol Estuvieron un éxito rotundo Además que es importante Es una inversión Porque sabemos que La plus En Santa Cruz Es espectacular Todo el mundo quiere Comprar terrenos En Santa Cruz Yo creo que este es el momento Urubó Lago Escondido Podimos ver Son lugares hermosos Grandes Y ahora en Cochabamba Y ahora en Cochabamba Van a poder acceder En sus oficinas Que están ubicadas Precisamente en la Pando Para que puedan Hacer ya su reserva Tener un crédito Acceder a este servicio Y sobre todo A este terreno Que sabemos que los terrenos Son los que van creciendo Constantemente El precio Además en Urubó Que es la siguiente Cidad que va a explotar Eso es lo que van diciendo Que Urubó va a ser Un lugar espectacular Muchos condominios Así que es un buen momento Para comprarse un terreno Son Mayra Además no nos olvidemos Que Santa Cruz Ya está bastante amplio Los pelados Viven bien Va creciendo Vamos a ir a un consejo De Elfec señores Tenemos luego Una entrevista espectacular No se muevan Recuerde que la seguridad Para su familia Es importante para Elfec Tome nota Que toda construcción O remodelación Debe mantener Y respetar La distancia de seguridad Respecto de la red eléctrica Elfec Crecemos con energía Empresa supervisada Y regulada Por la Autoridad De Fiscalización Y Control Social De Electricidad Especialidades odontológicas En un solo lugar Descuentos del 50% Planes de pago Y consulta gratuita Visita Mundo Dental En la Avenida América Esquina Adela Zamudio Edificio Santana Oficina 3 Imagínate a dos amigos Protagonistas de esta canción Que el uno al otro Se llamaban My friend ¿Qué tal? ¿Cómo va? Que por aquí Por allá Se llegue la junta Uno no era muy listo Y el otro También Uno era muy feo Y el otro También Uno tenía bicotes Y el otro También Uno se llamaba Julián Y el otro Uno no Calixto Caca ¿Eh? Jacinto Caca Mucho mejor Deciden Deciden emprender un viaje A las playas Que calienta el sol Y a Brasil Se fueron En avión En avión Y la zapata Recomendó Abrocharse el cinturón Y el avión Comenzó a subir Y subir Y subir Y subir Y subir Pero después de todo Fue un viaje Tranquilo Y al final Llegaron A Brasil En hotel de lujo Se alojaron Te irías a una Cable Hater Y empezaron A ponerse chinelas El corto Gorra ¡Ey! ¡Tan rápido! ¡Con calma! Digo que empezaron A ponerse chinelas El corto Gorra Gafa Y bloqueador ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo carajo? ¡Ahora carajo! Bloqueador solar Uno se ve ya gracioso Y el otro Peor Y a las playas De río de janeiro Se fueron Pretendiendo Las garotas Chequear Aquí es la tierra Donde nacieron Pelé Ronaldinho Y Neymar Y como homenaje A esos grandes Habrá que practicar Un poco de Fúchibo Las olas Se pusieron bravas Y los empujó Mar adentro Naufragaron Que macana Solos en una Isla desierta Sin mapa Sin comer Sin beber No me preguntan Ni cómo Ni cuándo La comedia Terminó así Tres años Tres años Se quedaron En esa isla Desierta Sobreviviendo Como pudieron Eso sí Las necesidades Vitales Fueron aplacadas Con un par De cocos Al día Y agua De lluvia Pero Eso sí Nunca Me dijeron Cómo es que Sobrellevaron Las necesidades De tipo Carnal Y así Se termina Esta historia De amigos De un drama Con final feliz Yeah Y esto era de la tarde Mira Persi Qué sorpresa Que nos dieron a ver Vamos a competir Bienvenidos Bienvenidos Gracias por visitarnos Mimos unidos Junto a nosotros Justamente para hablarnos De este espectáculo Que se viene el fin de semana Sol Muchas gracias Bienvenidos Estamos acá Para presentarles Con los agradecimientos De ustedes Por supuesto Y de su excelente programa Nuestro espectáculo En estreno Este fin de semana Viernes 12 Y sábado 13 En el Teatro Adela Zamudio A partir de las 19 horas Con 30 minutos Wow Estaremos disfrutando Un show Sin palabras Sin palabras Solo con gestos El cuerpo hará lo suyo No hay Por supuesto Es un show Somos mimos Ya más contemporáneos Más modernos Ya balbuceamos Hablamos Ya zompemos esquemas Pero Evidentemente El fuerte Es la expresión Incorporada La expresión gestual Exacto Pero tenemos música También en canto Y baile Es una propuesta Es un café concert De dos horas De duración Justamente El espectáculo Se llama Sonrisas En tiempos De sequía Y como bien nos mencionas Va a estar completísimo Con mucha 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 risa ¿No? Que es lo más importante Así es Pensábamos en la sequía Que cada año Siempre estamos atravesando Eso es por culpa de nosotros Que no estamos cuidando bien Nuestro planeta Pero también Nuestros corazones También tienen ese problema Nuestros corazones También están secos ¿No? Hay carencia De valores Y así como el agua Es vital Para la naturaleza También creemos Que el humor La alegría La risa Es fundamental También para esos corazones secos Y ahora sobre todo ¿No? Que todos andamos Estresados Malhumorados No hay esa sonrisa Todos los días De tratarse bien Entre unos a otros Hay que sonreírle a la vida Exactamente Esa es la idea Esa es la idea De nuestro espectáculo Que en estas dos horas Podamos encontrar Una felicidad A través del humor Ya lo decía El maestro Cantinflas La primera obligación Del ser humano Es ser feliz Y la segunda Es hacer feliz Felices a los demás Entonces nosotros Intentamos ser felices Con lo que nos gusta hacer El arte El teatro El mimo Y por supuesto Esas dos horas Transmitir Para que la gente También sea feliz Yo me pregunto Si el mimo Germi Habla ¿Habla? No No habla Está muteado Totalmente Mira esa musiquita De fondo Me hace Me hace imaginarme algo A ver ¿Cómo se imaginan Ustedes tocando Un piano acá? A ver Vamos a ver ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hace mejor? Voy a intentarlo yo A ver Percy Vamos Vamos A ver A ver Si me pueden hacer Un plano medio Por ahí De costadito Vamos a hacer Algo A ver ¿Ya estamos? Hagan de cuenta Que estoy sentada La cabeza La cabeza Más Más intenso Creo que me salió Ahí va Dejemos a los profesionales A hacer lo que saben hacer Coménteme un poquito Acerca del espectáculo A partir de que hora Va a estar abierto el teatro Las puertas del teatro Bueno a partir de las 3 de la tarde Ya mañana Ya la venta de entradas Y bueno El espectáculo comienza 7 y media Eso esperamos Sábado también Y sábado también El coste de las entradas 30 bolivianitos 30 bolivianitos No hay ningún descuento Preventas Si que hemos hecho preventas Ya 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 mañana Ya se lo perdieron Pero 30 bolivianitos Está accesible Muy accesible Muy accesible Para toda la familia Para pasártela bien Para desestresarte Como bien dijo usted La risa es el alimento El alma Y que mejor pasarte dos horas Porque el espectáculo Va a durar dos horas Dos horas Esa es la idea Un poquito más tal vez Pero sobre las dos horas En música Canto baile Y por supuesto mimo Además los mimos unidos Bastante trayectoria Si ya vamos por el quinto año De trabajo como grupo Y en esta oportunidad Estamos haciendo un homenaje A un gran maestro Como es O ha sido para todos los mimos Marcel Marceau El francés Que ha dejado Un legado especial Para todos nosotros Los que somos mimos Entonces estamos haciendo Una rutina también O dos Un par de rutinas cortas De este gran mimo Y por otra parte También a Leopoldo Calla Un mimo boliviano Que ha fallecido En enero Reciende este año Y bueno También nuestro homenaje A ese gran maestro Mimo boliviano Leopoldo Calla Son de risas En tiempo de sequía Estará en el teatro Adela Zamudia Haciendo disfrutar A grandes y pequeños Así que no se pueden perder Este evento Vimos una pequeña muestra Acá en el sede A todo terreno De nuestros mismos invitados Grandes artistas Los cuales usted va a Como dirían Nos vamos a una pausa En idioma mimo A ver Y ya volvemos ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bueno, sí Creo que sí se entendió Nos vamos a un corte comercial Mis amigos Enseguida regresamos Con mucho más Pero al regreso ¿Qué tenemos hoy? Al regreso Se viene el sector Viajemos Usted no se lo puede perder Porque estaremos concluyendo Bueno, continuando nuestro viaje En Huilacota La laguna Que todos esperamos conocer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos el cuidado de equipar Y uniformar correctamente A nuestro personal En todas las áreas de trabajo El usuario Tiene el derecho De exigir La credencial de identificación El uniforme Y el equipo De nuestros funcionarios Son claramente identificables Verifique que los datos Y la fotografía De la credencial Coincidan con el bordado De la ropa Y el carnet de identidad Del funcionario Elfec Crecemos con energía Empresa supervisada Y regulada Por la Autoridad De Fiscalización Y Control Social De Electricidad No solo los niños Pueden regalar Una sonrisa a mamá Y regálale la mejor sonrisa Una limpieza dental gratis En Mundo Dental Oferta solo por el mes de mayo Visítanos Edificio Santa Ana Avenida América y Libertador Lado Banco Mercantil Santa Cruz Oficina 3 Fortaleza en Concierto Recordando los mejores éxitos Y nuevas propuestas Un concierto inolvidable Con buena música De nuestro acervo nacional Hay caserita Orgullosa y desconfiada Cuando fui a Chayanga Conocí una chorita Forjaremos el futuro Grandas glorias Todos juntos Invitados especiales Desde La Paz Ballet Folclórico Sendas Bolivianas Tinkus Alma Boliviana Cuerpo de Baile Del Centro Cultural Fortaleza Y mucho más Gran presentación Miércoles 7 Y jueves 8 de junio En el Teatro José María Cha Desde las 19.30 horas No te lo pierdas Fortaleza En Concierto Como es de costumbre Todos los viernes Tenemos el sector Viajemos Nos iremos Todos los jueves Ya estoy en viernes Queriendo festejarnos Porque nos tienen preparadas Diferentes actividades Diferentes empresas Pero tenemos que hablar Del sector Viajemos Nos vamos a Huilacota A conocer la Laguna Roja Y también la Juina Hasta continuación En anteriores reportajes A todo terreno Conoció el municipio De San Pedro De Buenavista Situado en la provincia De Charcas Al norte De Potosí Donde vivimos Un verdadero viaje Lleno de bellezas Paisajísticas Como el Mirador De Sialopuncu Realizando además Paradas en Apillapampa Para disfrutar Un refresquito De tumbo Fruta cosechada En la región Además del estancamiento Del bus Por unas buenas horas Y una deliciosa recompensa En la comunidad De Huilacota Donde comimos Una deliciosa guatía Hecha con papas De la región Posteriormente Emprendimos Un largo camino Hacia la laguna De Huilacota Donde conocimos Un pequeño valle De rocas Y pequeñas bocaminas Ahora Es tiempo De continuar Esta travesía Denominada Como la ruta O circuito De Coriñan El camino De la riqueza Según creencias De las personas adultas De la región Se dice Que la laguna Es mala Y alertan A los turistas De no acercarse A las orillas De la misma Puesto que indican Que el agua De la laguna Se eleva Y sumerge En sus profundidades A todo aquel Que se atreva A acercarse A sus orillas Y al igual Que esta Existen Otras creencias Además De otras versiones Unos toros Han aparecido Y a todos Los que estaban Cavando Que estaban Trabajando Les han matado A muerte Esa es una Realidad El hermano Sabe perfectamente Entonces De ahí Es lo que viene Lo que es El zoho Ahora Así científicamente Exactamente Es importante Investigar Para saber Por qué siempre Es el zoho Entonces La leyenda Que yo les digo Según lo que Hemos captado La información Es a partir De eso Es curioso Que cerca De esta laguna También existan Pequeñas ruinas De viviendas Antiquísimas Y alguno Que otro Batán O Quimbalate Para la molienda De piedras Para encontrar Minerales Recordemos Que esta región Basa en la actualidad Como parte De su economía Los trabajos En minería Aquí estamos Viendo una construcción De lo que han Trabajado Anteriormente Ahora Cuáles son Las evidencias De que aquí Trabajaban Desde la colonia Donde hemos comido Las papitas Atrás del seso Hay un Hay una roca Gigante Que casi Difícil de pasar Pero que han hecho Han picado Han talado Y han hecho Un caminito Para desladura Hasta hoy en día Caminan Transitan Por ese lugar Justamente Nuestro concejal Es de ese lugar Y él camina Por esos lugares Entonces Ahora Estos lugares Estos muros Que estamos viendo Aquí lavaban El oro Justo esto Lo que estoy pisando Es el batán ¿No? Quimbalete El quimbalete Lo que se hablaba Allá En la moja mina Aquello igual Los reflejos Los reflejos del sol En las calmadas aguas De la laguna Huilacota Son la composición Perfecta Para que los turistas Aprovechen Buenas tomas fotográficas Y se lleven Un recuerdo De este maravilloso Paisaje Una vez concluida Una vez concluida Un par de maquinarias Dedicadas a la minería Abandonadas Y oxidadas Ya con un camino oscuro Por la noche Atravesamos estrechos senderos Y realizamos al menos Tres paradas Para poder cruzar De manera más cuidadosa Por pequeños puentes Improvisados Debido a que En esas fechas Se estaban realizando Mejoramientos En sus vías De todos los viajes Que hemos tenido Hasta ahora en el programa Este es el que más Me puso los pelos de punta Y la piel de gallina Tiene su toquecito Que lo hace divertido Tienen que venir a conocer San Pedro De Buenavista En un próximo programa Descubre cómo llegamos Al municipio De San Pedro De Buenavista Y qué autoridades Nos recibieron Además De la tan esperada Fiesta de Pascua Con el evento Del Torotinku ¿Qué pasó, Sol? ¿Ustedes irían a bañar? ¿Qué pasó? Vamos a decir Lo que realmente vimos ¿Qué pasó, Sol? Estabas de miedo Mucho miedo ¿Sabes? Me dio bastante pánico Dije, este va a ser Mi último viajemos Porque el tema De los caminos Como tomábamos atajos Íbamos por unos caminos Pequeños Donde básicamente Entraba solo un auto Y yo decía ¿Qué vamos a hacer Si hay otro auto? En algún momento Pensé eso Porque justo estaban Haciendo arreglos En la carretera Sobre todo excavaciones Por el tema De que estaban instalando Tuberías Para el tema del agua Fui con Anaí, ¿verdad? Sí, fuimos con Anaí Anaí iba en otra movilidad Eran alrededor De cuatro vagonetas Cuatro o cinco vagonetas Estabas solitas Solas Estaba ahí sola Sí, sin Anaí Pero con otros compañeros Ahí igual El chofer después Me inspiró confianza Tenía la cara de ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? La verdad que sí Incluso les digo Esto lo confieso Me tuve que bajar De la vagoneta Y les dije Voy a grabar Lo que pasan Porque yo dije Se va a caer La parte de adelante Y no Capísimo Nuestro chofer Sí hubo un chofer Que casi casi Estuvo al borde Del precipicio Porque es un precipicio tremendo Entonces no voy Pero eso ha sido Por tomar el atajo Porque hay un camino Viene Un poco largo ¿Cuántas horas te has ahorrado? Nos hemos ahorrado Cuatro horas ¿Cuatro? Dios, entonces Sin el atajo Son cuántas horas? Son ocho horas Oh, Dios, no Y eso que hicimos paradas ¿Sabes cómo viajar Ocho horas? Ocho horas Antes se viajaba a La Paz Ocho horas Ya no sé ¿Aururo o cuatro horas? La Paz La Paz La Paz Ir y volver Ir y volver Belleza Me gustó la laguna De Huilacota Bellísima Nos indicaron que había Supuestamente truchas Pero lo dudamos Pero eran truchas Los rumores Eran truchas los rumores Sí se colocaron Se hizo la siembra De las truchas Precisamente en el lago Pero no han visto nada Nadie pesca Y además salió un poquito de espumita Así no sabemos si existen o no existen Pero sí se hizo la siembra Y aún no sabían que el agua estaba contaminada Sí se hizo la siembra de truchas Yo creo que todavía no se ha hecho un estudio científico Hay creencias Lo que escuchábamos precisamente en el reportaje No se hizo un estudio científico para saber Por qué es el color del agua Me imagino que como es una zona minera De repente por los minerales Claro que sí Es más que Más probable Más probable Totalmente Bueno Bueno mis amigos Momento de irnos a consejos importantes De la mano de Pío Rico Pío Rico Con más de 30 años de experiencia Mantiene como su carta de presentación La calidad Y la amplia gama de productos Desde el mejor pollo Hasta los mejores fiambres Y productos elaborados Con la certificación ISO 9001-2008 Pío Rico Calidad que nos distingue Aprender inglés Con el programa adecuado para cada edad Con cursos divididos por nivel de conocimiento Docentes altamente calificados Para enseñar el idioma Y conociendo la cultura de los Estados Unidos de América Es una fórmula perfecta y divertida Centro Boliviano Americano Orgulloso usuario de National Geographic Learning Inicia los cursos intensivos y regulares de inglés Para niños, jóvenes y adultos CBA se encuentra ubicado en la 25 de mayo Casi Plaza Colón Teléfono 422-9934 Forma parte del mejor gimnasio de la ciudad Marisa Gym Con las mejores disciplinas para lograr tus objetivos Spinning, Sala de Musculación Full Combat Step Z Y mucho más Con aparatos de última generación E instructores certificados Encuéntralos en la avenida Heroínas Número 518 Casi esquina San Martín Teléfono 425-4250 Hacer ejercicio es parte de tu vida Con Marisa Gym Y Pío Rico no solo tiene los mejores pollos de Bolivia Sino que también se preocupa por sus trabajadores Estuvimos en la empresa Pío Rico Y dieron un taller de capacitación Para todos sus trabajadores Respecto a la familia Valores Porque Pío Rico se importa Es muy importante que te preocupes por tus trabajadores Porque así mejoras la producción en tu empresa Veamos Bueno amigos A todo terreno Estamos en la empresa Pío Rico Estamos con la licenciada Marlene Molina Jefa de Recursos Humanos El día de hoy estamos realizando un taller de capacitación al personal ¿Verdad? Sí, estamos realizando una participación con la institución Arte y Talento De la licenciada Zulma Galván Coméntenos un poquito de cuál es el objetivo de este taller Que se realiza a partir de la Escuela de Arte y Talentos Para todo el personal ¿Y cuál es el objetivo? Esta capacitación o charla más que todo Es para confraternizar a nuestro personal Y realizar juegos Estar más unidos Y para que tengamos un mejor trabajo Me imagino que es muy importante capacitar al personal Porque como se lleve a la familia Es importante ver cómo sea la capacitación que tiene la gente en la familia Para que lleguen a la empresa y estén trabajando de manera más eficiente ¿Verdad? Claro, exactamente Esa es una parte muy fundamental La familia Porque ya el trabajador Lo que pasa en la familia Los problemas que tiene la familia Viene y lo transmite aquí en el trabajo Y podría perjudicar en su desempeño laboral Entonces esto nos ayuda a que las personas vengan motivadas Y con muchas ganas para trabajar Es importante que Pío Rico se interese en la capacitación de su personal ¿Cuánto se realizan estas charlas? Estas charlas las realizamos cada tres meses Para el personal Algo que sea recreativo Que sea con fraternización Y todo esto Pero también tenemos capacitaciones externas Ya sea para los profesionales Y para cada área de trabajo Para que ellos se capaciten un poco más Sobre los temas que ellos llevan Ahora nos tocó al área administrativa Y a la parte de producción molino Para que nosotros, digamos, entre diferentes áreas Tengamos esa conexión Esa relación entre compañeros Bueno, este es uno de los emprendimientos más que tiene Pío Rico Para poder trabajar con la gente que trabaja en la empresa Y por supuesto poder llegar a mejorar la vida de cada uno de ellos Y el taller de hoy es un taller sobre la familia Cómo podemos motivar a las personas A relacionarse de una manera más positiva con nuestros hijos Ellos están muy preocupados La gerencia general de Pío Rico Preocupados siempre por el bienestar de sus trabajadores Felicidades Pío Rico Muy importante, ¿no? Muy importante La responsabilidad social de la empresa con la gente que trabaja con ellos Porque siendo, vamos a poner un ejemplo Si tenés una empresa, te va bien ¿Y por qué te tendrían que importar tus trabajadores? Entre comillas Total, tienen que trabajar, les pagas y producen tu producto No, pero no No son productivos Exactamente No son productivos y trabajan mal y etcétera Exacto, todos tienen problemas Llegan a la empresa con problemas Exacto Que la familia, que la casa, que deudas Es muy importante que la gente realmente pueda llevar sus problemas Solucionarlos, estar tranquilos para llegar a la empresa Sí, muy bien Y desempeñarse un mejor Y qué mejor hacerlo, ¿no? Gracias a la capacitación de la psicóloga también que va periódicamente Y que no solamente realizan este tipo de charlas Sino también realizan confraternizaciones, reuniones Con diferentes bloques de, o las unidades de producción de trabajo Sí, sí, muy bien por Pío Rico Ojalá hay muchas empresas más copien esto Seguro muchos lo hacen Pero es importante, como bien dices Porque obviamente en el trabajo a veces estás frustrado Estás cansado Estás con problemas de salud en la familia Hijos y todo aquello Entonces a veces necesitas desahogarte Una válvula de escape de alguna forma Y qué bien que les asesoren, los apoyen psicológicamente Además, prácticamente la capacitación fue para todos Para tanto el personal administrativo Los sacaron de las oficinas y vayan al taller, señores Obligados Hoy es libre, vayan al taller Y también a la gente de producción ¿Cuánto tiempo duró? Duró aproximadamente una hora el taller Y todo el costo se lo llevó Pío Rico O sea, las personas hacían completamente Fue gratis para todos A todos los que trabajan Muy bien, felicidades Pío Rico Muy bien Nosotros nos vamos a un corte Vámonos a un corte Nos vamos a un corte Y al regreso vamos a estar hablando acerca de todo lo que es tendencia En redes sociales Vamos a estar hablando acerca de una historia de amor muy interesante Justamente, justamente el presidente electo de Francia Tiene una historia de amor bastante interesante Esto lo van a conocer al regreso de la pausa Ya volvemos Perdón, nunca hubiera sucedido esto señorita En más de 500 años No sé qué pasó Pero don Drácula ¿Todavía nos hizo un implante dental fijo? No No se preocupe Yo tengo la solución Esta es la forma de recomenzar Tu sonrisa la puedes recuperar En mundo dental Sonríe con seguridad Ven a mundo dental Sonríe con seguridad Sonríe con seguridad Pío rico Pío rico Pío rico Pío rico Compartiendo el sabor Y la variedad Con tu compilio Pío rico Fortaleza En concierto En concierto Recordando los mejores éxitos Y nuevas propuestas Un concierto inolvidable Con buena música de nuestro acervo nacional Hay caserita Orgullosa y desconfiada Cuando fui a Chayanga Conocí una chorita Forjaremos el futuro Cambas, glorias, todos juntos Invitados especiales Desde La Paz Ballet folclórico Sendas Bolivianas Tinkus Alma Boliviana Cuerpo de baile del Centro Cultural Fortaleza Y mucho más Gran presentación Miércoles 7 Y jueves 8 de junio En el Teatro José María Cha Desde las 19.30 horas No te lo pierdas Fortaleza En concierto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Están con muy buenas promociones Por el consumo de 50 bolivianos Tienes derecho a un cupón Y entrarás a un sorteo Donde puedes cambiarle el look a mamá Así que dirígete a Oxígeno Asesores de Belleza De igual manera quiero agradecer a Music Chic Que se encarga de mi vestimenta El día de hoy estoy muy pero muy casual Con un jean a la cintura Que se han puesto muy de moda Junto con una campesina Color verde Muy pero muy lindo Esta y más opciones Puedes encontrarla solo en Music Chic Que se ubica en Leroínas Entre 16 de julio Y Avenida Oquendo Acera Norte Con excelentes precios Y obviamente por el Día de la Madre Hay excelentes promociones Pero ahora sí A lo que vinimos Me voy junto con Percy Porque es momento de hablar de Farándula Inter Farándula Muy bien ¿De quién me va a hablar compañera? Vamos a hablar de Supermodelos Supermodelos Déjeme adivinar Se pelearon por un hombre También También Estamos hablando De Bella Hadid La hermana menor de Gigi Hadid Que fue muy sonado su noviazgo Junto a The Weeknd Pero lamentablemente Su noviazgo terminó en diciembre pasado Y al mes nada más Pues The Weeknd corrió a los brazos De Selena Gomez Wow Imagínate eso Qué mujer más hermosa Muy, muy, muy hermosa Muy, pero muy linda No en vano son modelos de Victoria's Secret Ángeles les dicen Ángeles de Victoria's Secret Exactamente Pero ahora se preguntarán mucho Si ya lo ha superado Él o ella O si sigue Ella Bueno, el obvio Está con Selena ahora creo Está con Selena Pero antes dice Era difícil imaginar Que alguien tan espectacular Como Bella Hadid Podría ser sustituida Pero sin embargo Fue lo que hizo The Weeknd Cambió rapidísimamente Por Selena Gomez Pues su noviazgo fue tan sonado Que aparecieron fotos Muy comprometedoras En enero A pesar de que ellos Compartieron escenario En el desfile de Victoria's Secret Del año 2016 Imagínate Cambiar una belleza como esa Por otra belleza también Exactamente Por fortuna La hermana menor De Gigi Hadid No debió enfrentarse A ese tétrico escenario De pelearse por un hombre Pero con la ayuda De sus amigos Logró mantenerse alejada De la pareja Que tanto Le costó las lágrimas Dijo ella Wow Imagínate Con semejante belleza Puede conseguir al hombre Que le dé la gana Al hombre que quiera Pero bueno Suelen decir que son Más inseguras Mientras más bellas Más inseguras ¿Será cierto? Eso no es novedad ¿No es novedad? ¿Será cierto? ¿Será cierto caballeros? Ya saben Búsquense una hermosa Y la van a atrapar así Inmediatamente Pero Como la bella y la bestia Usted Entre Selena Gomez Si fuera hombre Entre Selena Gomez Y la modelo ¿A quién elige? La verdad es que Gigi y Bella Hadid Son hermosísimas ¿Pero a cuál elige usted? ¿O se quiere quedar con las dos? No ¿Cómo con las dos? Me quedaría con Bella La verdad ¿Bella? Con Bella Hadid ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es hermosísima? Es superficial ¿Sería un hombre superficial usted? No No solo superficial Porque tiene también Obras benéficas Junto con su hermana Gigi Así que son personas Que dan mucho de quedar Me la imagino Te amo por tus obras benéficas Gigi Te amo No ¿Cómo cree? Yo creo que para eso Habría que ver No solo el aspecto físico Estamos acostumbrados A ver eso Entonces hay que Cambiar un poco los parámetros Pero recordemos que también Bella Ha olvidado de Weekend Con varias maneras Ha estado haciendo viajes A playas paradisíacas Estuvo recientemente En Dubái Practicando paracaidismo Muy bien Bueno Es momento ahora De hablar acerca De lo que es tendencia En las redes sociales Señores Y vamos a comenzar Porque tenemos tres videos Que son tendencia En los últimos días Y semanas En todo el mundo Comencemos Vámonos con la rejilla Característica A continuación Viralísimo Bueno Bueno y vamos a comenzar Con algo que sucedió Justamente estos días En los Estados Unidos ¿Se imaginan ustedes Que una autoridad Este a punto de dar Un discurso Y de pronto ¡Bú! ¡Bú! La abuche Pues eso sucedió En los Estados Unidos Abuchean Y le dan la espalda A la secretaria de educación De los Estados Unidos Betsy Devos Secretaria de educación Tuvo un día difícil En la Universidad de Florida Justamente porque Cuando estaba dando Su discurso Los estudiantes Decidieron Abucharla Y darle la espalda Uno a uno Se fueron parando Y dándole la espalda Y gritando Todo tipo De palabrotas Hasta que la policía Comenzó a sacar Y en especial Bueno sacaron A este jovencito Que es uno de los activistas Más reconocidos Digamos de esa universidad Y justamente Cuando anunciaron El nombre de la Susodicha Los bus comenzaron Los estudiantes Estaban molestos Por tenerla presente ahí Ya que la invitación Que le hizo el decano O bueno Fue de último momento Incluso cuando varios Comités de estudiantes Desde un principio No querían tener En el evento A la señora Bobby A la señora Mejor dicho El único estudiante Que fue expulsado Fue uno de ellos Que es un activista Quien estuvo Exigiendo Al rectorado Que no la invitaran Porque Obviamente No están de acuerdo Con las políticas Que está llevando Justamente ahora El presidente Trump ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan? ¡Buf, buf! Que le den la espalda La verdad Ha debido ser una experiencia Muy, 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 muy Difícil para esa señora Y bochornosa Y bochornosa para ella Porque el video Se ha hecho viral Más de 300 mil Reproducciones En YouTube Y bueno Fue una noticia Muy, muy, muy Polémica Pero también a la vez Que está levantando Digamos Lo que Lo que sucede Actualmente en los Estados Unidos Se están Dividiendo mucho Últimamente Hay mucha gente Que no es partidaria ¿No? Del partido político Del presidente Vámonos con el siguiente video A continuación Justamente Estamos viendo Una historia de amor Señores ¡Ay, me encantan las historias! ¿Ustedes creen en el amor? Sí Claro ¿Creen en el amor A primera vista? No ¿Sí? ¿Creen en el amor Con diferencia de edad? Sí Para el amor no hay edad Pero tampoco nos pasen Bueno El presidente Más joven De la historia de Francia Y su historia de amor Tan inusual Como verdadera Alejada de los Romanticismos Enlatados Con 39 años Emmanuel Macron Se convirtió En el pasado Se convirtió Mejor dicho En el jefe de estado Más joven De toda la historia francesa Y tanto durante la campaña Como al finalizar Su discurso de agradecimiento Tras conocer los resultados De la elección Su historia de amor Con Brigitte Trump No No sé pronunciar esto Exacto Cautivó al mundo Con 25 años De diferencia La rubia Y flamante Primera dama Tiene 64 años Es madre de 3 hijos Y abuela de 7 nietos Justamente decía Haga lo que haga Me casaré con usted Fue lo que le dijo Y así lo hizo Fue la declaración Que le hizo Cuando tenía 17 añitos Apenas 17 añitos Y le dijo Y le dijo eso Haga lo que haga Me casaré con usted Aunque esté casada Y bueno Justamente Ella era su profesora De literatura En el colegio privado Católico Católico Encima católico Pero bueno Ahí está su piquito Justamente Era como los demás No era como los demás No era un adolescente Él era muy inteligente Dice la profesora Y bueno Qué linda historia Ay qué historia Qué bonita La profesora Era mayorcita Y le gustaba Uno de sus alumnos Hasta mañana 18 horas Mañana nos vemos 18 horas Chau A todos Trenos Con el auspicio De Elfec Mundo Dental Víctor Hugo Hairdresser Y Tío Rico Presentamos A todo terreno Mundo Dental